Un problema ético que encontramos en la empresa fue personalmente yo me llevé muy bien con un empleado que se llamaba Juan, sin embargo lo despidieron, a pesar de que yo dije que no lo despidan porque era un gran elemento, un gran community manager quien hacía que todas las redes se vean con un diseño muy bonito, pero debido a decisiones internas, pues creo que se despidió, entonces no estuve de acuerdo, sin embargo no me hicieron caso. Uno de los dilemas éticos que encontramos en la empresa fueron los despidos de algunos trabajadores, como mi compañero Glad mencionó, uno de los empleados que se llevaba muy bien con él fue despedido, a pesar de que nuestra recomendación fue de no hacerlo. También uno de los problemas que encontramos fue de que para aclarar las tareas de cada empleado, hubo reestructuraciones administrativas, lo cual causó muchísimo enojos de algunas personas, inconformidades de otros porque pensaban que les estaban aumentando las tareas, otros de que iban a tener el salario de otros que hacían menos que ellos. En general, lo que pudimos observar dentro de la empresa es que sí cumplieron con el código de ética propuesto al inicio del semestre. Este incluía valores como resiliencia, como pasión, como empatía y como respeto, y todos ellos se vieron dentro de las juntas que tuvimos con los encargados de la empresa. Por ejemplo, el respeto entre los compañeros siempre estuvo presente, siempre se llegaba puntual a las juntas, se respetaban los turnos para hablar con otros y se respetaban las ideas de todos los colaboradores.